...aquí en Movistar La Liga. La jornada número 35 del campeonato se cierra con el vuelo... ...Jorge Valdano, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal José? Efectivamente hay dos tipos de precipicio. Para alejar una amenaza, la del descenso, que parecía muy... Igual a la vez Gil Manzano el colegiado, que dice que coloquen el balón en el centro, va... Suena el silbato de Gil Manzano, arranca ya el partido. Un profundo que persigue Fernan Mendy, que parece que va a llegar, la pone Mendy. Envío tenso ha tocado Roberto Lucas atrás, quien le puede pegar es... ...se pisa en las áreas con mucha frecuencia en estos primeros minutos. En los últimos partidos, en el Real Madrid... ...defensiva, puede intentar producir el centro, el envío potente al segundo palo, lo toca Benzema. De juego, Benzema la pincha, Benzema flota la lámpara, sigue Benzema, línea de fondo, la pone... ...más de penalti, pues fíjate, la primera que ha tenido el Di Stéfano, doble oportunidad y de las... ...de al Atlético de Bilbao, pero está en el banquillo, junto a Isco, junto a Valverde, por ejemplo, junto a Bel... ...descarín Benzema, amenazando Chimo Navarro, se viene hacia el centro, sigue Karim... ...busca línea de fondo, el centro de Edgar, segundo palo... ...al travesaño, el segundo remate, lo saca bajo palo Rafael Varane... ...sigue amenazando el equipo de Muñiz, ahí está el centro de la esquina, pelota... ...lo está buscando con la mitad del buscador en la frontal... ...a ver, la pone tocadita, qué dual, mano a mano con Chimo, conecta en el interior del área, ahí está el remate... ...arriba de Roberto, buena prolongación, la corre Lucas con Militao, corrige en el último instante... ...el central brasileño del Real Madrid, porque de otra manera, Mendy... ...cambia de ritmo, deja en el camino a Chimo, es penalti, pregunto, es penalti, Ricardo... ...es penalti para el Real Madrid... ...es lo que señala Gil Manzano, lo ha tenido claro, después de ese desborde del jugador del conjunto blanco... ...ahí está Fernand Mendy, Zinedine Zidane mirando a la... ...a ver, le va a pegar el 9, Benzema... ...para adentro... ...gol... ...del Real Madrid en el 11 de partido, gol de Karim Benzema... ...con calma, con temple, con clase, dejando que se venciera al otro costado Roberto... ...no hizo falta que bajara este señor a pegarle, Benzema la envía a guardar... ...tras el susto inicial del Deportivo Alavés... ...a Rodrigo, Rodrigo que amenaza, cambia de ritmo, el toque atraso, recoge Kroos... ...uhuy, se escapó por muy poquito, por muy poquito se marchó arriba... ...ese disparo lleno de intención a Toni Kroos... ...le pegó francamente viejo en la defensa del Deportivo Alavés como es Rubén Duarte... ...hay falta de militao, falta sobre José Lu, falta que le otorga... ...antarse al Deportivo Alavés de la mano de un jugador impetuoso como Oliver Burke... ...entre todo en respecto a la propuesta de Muñiz... ...comparado con lo que venía siendo Alavés en el resto de la temporada... ...sí, es posible que la defensa... ...por la izquierda, llega Lucas en la ayuda, acaba produciendo el centro del ex de... ...llegaba sigilosamente por detrás... ...la marca, pero desde luego, antes cuando ganó un balón aéreo, antes de que se quedara Lucas... ...lucas en la ejecución, la pone Lucas con Rosca, es una punta de penalti... ...entraba con todos los recros, con incluso de disparo, pelota a la izquierda... ...se viene un centro, la pone Bendy, amenazando a Casemiro... ...sigue Burke, más de Burke, usa centrar, le pega a Burke... ...el chuta abajo, lo palmea Courtois... ...fue buena la acción de Burke y ojo que quiere más o quería más el Deportivo Alavés... ...se ha hecho daño Gil Manzano... ...ese centro es muy definida... ...envío arriba para que pelee José Lu... ...que se duele de un golpe con Militao, le pitan falta... ...Alex de Loport... ...la pared con Benzema ya pisa área, sigue Mendil, la deja a Mendil... ...y el remate era en propia puerta de Cabarasa... ...excelente la reacción de Roberto... ...insiste Rodrigo, balón para Kroos con incluso de disparo... ...Pero Benzema que se da la vuelta como nadie... ...continúa Rodrigo, corta Martín... ...no parece ni se le ve cojear tampoco ni dolorido... ...se anima Sensio, le pega a Modric... ...Modric encerrado... ...sacude con buenas respuestas, no es un equipo... ...y están los jugadores José Lu, Lucas... ...bueno pues interesado... ...fíjate Rodrigo, se coló entre dos... ...más de Rodrigo que no consigue asociarse con Asensio y con Benzema... ...le tapó esa posibilidad de pase el Deportivo a la vez que intenta... ...decentrar Burke, se lanza el autopase, sigue Burke... ...más de Burke, la pone atrás... ...Joselu se la acaba de quitar a Lucas Pérez... ...no lo puede creer el gallego... ...que por un lado... ...otra vez por la izquierda cargando descaradamente el ataque... ...por ese sector del equipo de Benzema... ...de Benzema de Ciudad... ...pero ha dicho bien... ...balón de derecha de cierta demasiado... ...el va a ser inmediatamente para el equipo de Zinedine Zidane... ...Lyubovir Fein... ...corto para Rodrigo que acelera, que le mete una marcha más... ...buena la pared, cae Rodrigo del área... ...Rodrigo se queda adolorido... ...pero dice Gil Manzano, Ricardo, que ahí no ha pasado nada... ...y estaba así... ...a la vez que no desisten, a la vez que encuentra la manera... ...Benzema... ...la guardia insiste por la derecha, acaba quitándose ese balonicio... ...Asencio para Lucas, se viene el centro, la pone Lucas... ...esos cinco minutos que estábamos anunciando anteriormente... ...mucho parón, mucha lesión... ...Cimo Navarro ya no está en el partido... ...Fernando Pacheco... ...Modric... ...y de manera inmediata ha cogido todos los reproches... ...y se los ha metido en el bolsillo... ...corre así, déjame ir para Rodrigo... ...Rodrigo quiere inventar, Rodrigo está en el área... ...sigue Rodrigo... ...había sido muy impreciso, ¿no? ...hay falta sobre Luka Modric... ...se vio Ricardo y... ...tiene el control... ...arriba Casemiro con... ...Croas... ...esto de que el que la coloca le pega es científico... ...pues sí, ahí está... ...los palcos que tiene justo detrás, no sé qué pensaría... ...el central del Real Madrid... ...es la última de la primera parte, ahí está Karim, le pega Karim... ...atrapa Roberto Jiménez, otro acercamiento del Real Madrid... ...esta sí, esta sí con finalización, esta sí con disparo a portería... ...en una acción en la que por cierto... ...encontrando un pasillo por la banda izquierda... ...y ese es el único cambio que hay que reseñar porque también estábamos pendiente de Karim Benzema... ...algo por delante de lo que solía o de lo que era habitual en la primera parte... ...lo ha hecho Modric... ...lo defendió como un señor... ...combinando de primera... ...pero el resultado no deja de ser incómodo... ...y vamos a ver si... ...buen control del futbolista de Kurti... ...se envió profundo Selu después del pase de la guardia... ...nuevamente Martín Aguirre Gaviric con el exterior... ...Rodrigo emparejado con Martín... ...buen balón para Benzema... ...de momento no hay fuera de juego... ...sigue Benzema, la quiere Marco, Marco, Marco... ...a ver qué pasa, qué pasa... ...es gol, es gol, es gol del Real Madrid... ...es gol de Marco Asensio... ...es raro gritar los goles de esta manera... ...debe ser raro celebrarlos de esta manera... ...este es el nuevo fútbol... ...otra vez Martín... ...Martín que se anima con el envío directo al área... ...con tranquilidad ya no hay... ...tienes una doble ficha, ¿no? ...desde su paso por el vestuario... ...reacciones abajo Ricardo a este gol de Asensio... ...pues prepara un doble cambio Muñiz... ...Mahim Mahmoud... ...uno de los pocos jugadores mauritanos... ...que pudo en permiso... ...y pasar y finalmente habilitando... ...Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo... ...otra de Roberto... ...la pelota cae dentro del área... ...quién la recoge... ...Lucas con sentido... ...tocando con la izquierda... ...hacia Marco Asensio... ...al máximo realizador de este equipo... ...que es Lucas Pérez... ...de lo cual lo dejó... ...Civó Courtois para meter las manos... ...muy, muy fuertes... ...ante el disparo de José Lu... ...cocinó la actuación rapidísima... ...de Asensio, balón profundo... ...Lucas la pone al segundo palo... ...ha tocado Roberto... ...la ha perdido el equipo de Zinedine Zidane... ...primero la tuvo Vence... ...Martín... ...balón profundo... ...buscando la espalda de Fernand Mendy... ...era lo gana... ...Benzema está dentro del área... ...la pone con música para Lucas... ...que se equivoca en el remate final... ...acción... ...procedente del Cabecense... ...y sólo estuvo una temporada... ...ahí está... ...más de la... ...Benzema se pone entre dos... ...la pisa sigue Benzema... ...balón para Toni Kroos... ...el dispatch... ...con una bicicleta... ...eliminó de la ecuación... ...a Edgar Mendes... ...no para Lucas... ...este es Modric... ...Modric... ...la directa le pega Modric... ...atrapa con mucha seguridad... ...Roberto Jiménez... ...al que te diré... ...que a pesar de los dos goles encajados... ...estoy bien... ...vista que también... ...al igual que decíamos antes... ...con el Mauritano... ...proviene de una... ...de un país... ...de... 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 ...Benzema para Asensio... ...Asensio quiere inventar... ...la pone Asensio... ...de... ...de Modric... ...que ha tenido mucho protagonismo... ...de hecho... ...Burg... ...empezó por la derecha... ...siguió por la izquierda... ...y terminó delantero centro... ...quitando ritmo de competición... ...uy que bien Borja... ...sigue Borja... ...el disparo... ...puede dar una pista... ...en el... ...deportivo a la vez... ...Lucas... ...y buen tiro... ...buen tiro... ...tiro seco... ...gana bien el panameño... ...a lo profundo... ...buscando desde el market... ...a que... ...se siente importante... ...no... ...la quiere la guardia... ...la quiere Eli... ...la quiere Atalajir... ...el... ...para que corra... ...a incorporarse al partido... ...¿cuál de los dos? ...un lugar complicado... ...como es... ...el Real y Arena... ...ante la Real Sociedad... ...pero bueno... ...ahora... ...eh... ...tiene una gran oportunidad... ...en Champions... ...es ahí... ...donde puede ser... ...un... ...un... ...un arma... ...eh... ...tremenda... ...al que... ...Guardiola además le tiene... ...de más se frena... ...Benzema la deja para Vinicius... ...Rodrigo... ¡No! Otra parada de Roberto... ...otra vez... ...el portero del Deportivo Alavés... ...salvando a los suyos... ...la ha tenido el Real Madrid... ...la ha tenido Rodrigo Goez... ...se... ...un... 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 ... case... ...ahí... ...como... ...este notific... ... Jobs... ...elan... ... al... ... ... ... ... ¡Suscríbete!